¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dura 15 segundos, eh! ¡Ay, no! ¡A ver, que nos desmonetiza, Archie! ¡Perdón! ¡Que nos desmonetizan! ¡Pérenme! ¡A ver, ya! ¡Ahora sí! No, bueno. Perdón, perdón. ¿Cuándo va a ser el 28 de diciembre? México querido, y querido por tanta gente, los invito a viajar conmigo por todas esas ciudades que marcaron mi vida y que la llenaron de tanto y tanto amor. Bueno, yo lo que yo supongo que es, esto debe ser un disco póstumo de Juan Gabriel, tiene que haberlo dejado grabado. Él no solo grabó hasta donde murió, él dejó muchas cosas grabadas que no se han publicado. Y si esto lo está publicando el club de fans y esto es un avance, pues ojalá sea cierto y la fecha es el 7 de septiembre. El 7 de septiembre como la canción de Mecano. ¡De Mecano! ¡Pero saben qué, chicas! Ojalá que sea un gran disco, porque el último disco de Duetos fue un desastre. O sea, con toda paz, el último disco que ya no lo hizo Juan Gabriel, sí venía Gloria Trevi y Anaí, o sea, gente que tiene mucho pano. ¡Eso tiene toda razón! Pero, híjole, se veía que no estaba Juan Gabriel produciendo el disco, y perdón, o sea, ojalá que sea un gran disco, que se tomen el tiempo de recuperar el sentimiento y el estilo de Juan Gabriel para que sea un gran disco, porque se lo merece el divo de Juárez, ¿no? Pues ojalá, la verdad, ojalá que así sea, caray. Pero bueno, pues ahí está, un disco póstumo de Juan Gabriel, el 7 de septiembre.